Con la Iglesia verdadera, celebramos la Eucaristía del primer domingo del tiempo de cuaresma. Venimos de celebrar ocho domingos de la primera parte del tiempo ordinario. Lo interrumpimos para celebrar el miércoles de ceniza, que dio inicio a este tiempo cuaresmal. Y ya hoy comenzamos los domingos, y así será hasta que aparezca el trigo pascual. Ahora, fíjense cómo la liturgia de hoy nos va llevando a tomar la decisión necesaria para poder salvar nuestras almas. La primera lectura fue tomada del libro del Deuteronomio. Son como una especie de sermones, lo que este libro narra, las últimas cosas que Moisés fue diciendo y enseñando. Y hoy hace un memorial, un gran memorial. Miren qué bonito lo dice. Dijo Moisés al pueblo. No olviden que Moisés habla de parte de Dios. El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y las pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Es que se supone que cada año, en acción de gracias por todo lo que Dios había hecho por ellos, le entregaran sus primicias, lo primero de todo. Lo primero y lo mejor, solo y siempre para Dios. Entonces, tú dirás ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con unas pocas personas. Habla de Abraham, de Isaac, de Jacob y de toda esa trayectoria de hombres ilustres que tuvieron la revelación de parte de Dios y que se encargaron que el pueblo conociera a un Dios vivo. Pero ese pueblo que era muy pequeño creció hasta convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Todo lo que Dios fue haciendo con ellos, los hizo crecer como el pueblo más bendecido entre todos los pueblos. Y eso trajo consecuencias, entre otras, la envidia de algunos otros pueblos. Y por eso, los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. No dice ahí, pero lo sabemos, que esa esclavitud y esa opresión vino por culpa del pecado. El pueblo poco a poco por su pecado fue abandonando a Dios, a un Dios que se les había revelado y que tenía para ellos promesa de vida eterna. Pecó severamente contra Dios, buscó dioses falsos, se casó con los dioses falsos de otros pueblos y por eso llegaron a la esclavitud. Una vez el pueblo esclavo, no por un día o dos, muchos años, largos años de esclavitud. El pueblo clamó a Dios con poder para que Dios escuchara su clamor y así fue. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y nuestra angustia. Solo detente en este momento para que hagas lo mismo que hizo este pueblo. Preséntale a Dios tu clamor, el de hoy, el de ahora, tu problema, tu necesidad, tu familia tal como está, preséntasela a Dios. Las decisiones que tienes que tomar para que sea salvífica, primero para que las tomes de una buena vez, eso es responsabilidad. Y luego para que la decisión que tomes sea salvífica, no sea de perdición. No escojas necesariamente lo que te gusta más o lo que prefieres, sino lo que contiene promesa de vida eterna. Porque gracias a que el Señor escuchó la súplica de aquel pueblo, y hoy y ahora quiere escuchar tu súplica y tu plegaria, el Señor nos sacó de Egipto con una mano fuerte y brazo extendido en medio de gran temor, con signos y portentos. Es una promesa. Dios puede sacarnos de nuestros problemas y de nuestras dudas de fe y de nuestras calamidades y de esta guerra. Y aún de esta pandemia, el pueblo tiene que aprender a aclamar a Dios. Ojalá que el pueblo se humillase ante Dios, dice la palabra. Claro, no es lo mismo humillarnos ante Dios, humillar el corazón ante Dios, que dejarnos humillar por cualquiera. Eso no es bíblico. Pero sí tenemos que humillar nuestro corazón ante Dios, reconociendo que Él es el Salvador. Nosotros solo somos las criaturas. Y nos introdujo en este lugar, en una tierra que emana leche y miel. En aquel tiempo la tierra de Canaán, pero hoy y ahora la vida eterna, el reino de los cielos. Por eso ahora, traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Tradúcelo, por favor. Y dile al Señor, por eso vengo ante ti a la Eucaristía, el primer domingo de cuaresma, a traerte mi mejor ofrenda. Y dile al Señor, mi mejor ofrenda soy yo mismo. Me entrego a ti, me consagro a ti. Consagrarse es separarse de este mundo para ser completamente de Dios. Me separo del mundo, del pecado, de todo lo que no es salvífico. Y me entrego a ti como cosa y posesión tuya. Y luego haz de mí lo que quieras. Entonces, decimos siempre porque sabemos que el Señor lo que quiere es hacernos santos. Quiero entregarme como ofrenda a ti. Darte las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Y quiero entregarte mi vida a ti porque tú me la diste, Señor. Y ojalá que la vida que tú me diste y yo te entrego pueda ser disfrutada, pero para la eternidad en el reino de los cielos. La pondrás ante el Señor, la ofrenda, o sea, tu vida. Te postrarás en su presencia delante del Dios Altísimo. Es una invitación a arrodillar nuestros corazones ante Dios en cada Eucaristía. A pedirle lo que realmente necesitamos para salvarnos. Y a comprometernos a trabajar por eso que necesitamos. Para que también sea motivo de salvación para otras almas. ¿Cómo cantaba el salvo responsorial? Estate conmigo, Señor, en la tribulación. Quédate conmigo, Señor. En los momentos de dificultad no me abandones. Aunque en verdad deberíamos pedirle otra cosa. Señor, no me permitas que yo te abandone. En el momento de tribulación, ni en el momento de bendición. Porque bíblicamente se dice, cuidado, que en la bendición no te olvides de Dios. Cuidado que en la tribulación no maldigas a Dios. Entonces, Señor, no me dejes ni apartarme de ti ni maldecirte. Enséñame a bendecirte todos los días de mi vida para de ti alcanzar misericordia infinita. San Pablo, a la carta a los romanos, capítulo 10, verso 8 al 13, se pone como un broche de oro. Hermanos, dice la escritura. La palabra está escrita porque está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Como el carbón encendido de Isaías. Lo que Dios quiere es que tu palabra quede en tus labios. Para que siempre que hables, hables palabra de Dios. Que quede incrustada en tu corazón para que todos tus sentimientos y acciones se parezcan a los del Cristo de la gloria. Y aclara, se refiere a la palabra de la fe que se nos ha comunicado. Esa, la que Cristo legó a sus discípulos y apóstoles. Y los que los discípulos y apóstoles enseñaron a la iglesia verdadera. Y la que ha llegado hasta nuestros días, gracias a que la iglesia ha perseverado contra todos los vientos del mal. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor. Y tu corazón cree que Dios lo resucitó entre los muertos, está salvo. Parecería muy simple y muy suave, pero cuidado que no es literal. Para poder confesar con mis labios, la palabra garantiza que nadie puede orar si Cristo no habita adentro. Que oramos porque Cristo habita en nuestro interior. Pues cualquiera que confiese que Jesús es el Señor, es porque ha tenido un encuentro personal con ese Cristo. Y luego que lo creamos con el corazón, el motivo de todas las obras y las acciones. Creerlo con el corazón, diría Santiago, es ponerlo en práctica. Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe. Por la fe del corazón llegamos a la justificación. Y por la profesión de los labios, a la salvación. Es una combinación perfecta. Es decirlo y hacerlo. Es pensarlo, creerlo, ejecutarlo cuando era en práctica. Es vivir tal como Cristo vivió. Decimos siempre, es pasar por el mundo tal como Cristo pasó. Siempre haciendo el bien. Porque al final dice la Escritura, nadie que cree en Él quedará defraudado. Y no se pregunta tanto cristiano por el mundo defraudado, triste, depresivo, ansioso. Con miedos, ¿por qué? Bueno, porque creyeron en algo, pero no fue en el verdadero Dios. Le entregaron alguna pasión, algún sentimiento a la vida. Pero Dios no es una pasión ni un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. Dios es un estilo de vida. No estamos llamados a creer en algo. Es en alguien. Y no cualquier alguien. No en el que predica. Ese es solo el enviado, el mensajero. Estamos llamados a creer en la persona de Cristo. En el Dios humanado. En el Dios hecho hombre. En el Salvador. En el que entregó su vida en la cruz para nuestra salvación. Y termina diciendo. Porque no hay distinción entre judío y griego. Ya que uno mismo es el Señor de todos. Generoso con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Lógicamente con todo lo que antes se primicia. Se salvará quien invoque el nombre del Señor. Porque el Cristo que habita le mueve a vivir en santidad. Tenemos el evangelio clásico del primer domingo del tiempo de cuaresma. Las tentaciones de Jesús en el desierto. Son tres por la tradición realmente. Pero son todas las tentaciones habidas y por haber y unas cuantas más. De cualquier forma que se has tentado cualquier día de tu vida. Está dentro de estas tres posibilidades. Las conocemos de memoria. El hambre o los apetitos de este mundo. El poder y la gloria. Fueron las tres zonas de tentación. La tentación no es ni buena ni mala. Ni es pecado. La tentación es una ocasión. Una oportunidad. Y un riesgo. Es una oportunidad porque si en la tentación tomo la decisión correcta. Doy camino de salvación. Si tomo la decisión correcta. Doy camino de perdición. Y tentación sería cualquier decisión que yo tenga que tomar. Hasta si me levanto o no me levanto. Porque puedo ser tentado en la mañana a no levantarme. Y si eso pasa un día. Un día de vez en cuando está dentro de lo posible. Pero si eso me pasa todos los días. Ya tengo un problema. Estoy enfermo. Se llama depresión, soledad, angustia, tristeza. Y por lo tanto es un aviso de que estoy lejos de lo que es el plan de salvación de Dios. Que me encimismé o que me llené de mí mismo. Que en algún lugar perdí el camino. Perdí la ruta. Y es una invitación. Vuelve a la casa del Padre. Levántate. No solo de la cama. Levántate en la vida. Levántate en la presencia de Dios. Levanta el ánimo. Levanta tu voz. Levántate. Para que puedas caminar con todo y tristeza. Con todo y depresión. Con todo y soledad. Puedas caminar en la presencia dulce del amor de Dios. Tres tentaciones. El hambre o los apetitos. El poderío y la gloria. Cuando me endioso, me lleno de ti mismo. Pero hoy, lejos de ver eso, vamos a ver otro punto. Mateo también narra estas tentaciones. Pero Mateo las va a terminar en el Monte Alto. Lucas no. Lucas las va a terminar en la ciudad de Jerusalén. Miren como Lucas las narra en otro orden. Primero lo lleva al desierto. Y te invita a ti. Ve por favor al desierto de tu vida. Encuéntrate con tus verdaderos apetitos. Tus verdaderas carencias. Tus necesidades verdaderas. Hazle marco a tu tristeza. A tu soledad. A tu depresión. A esas veces que tú, hablando contigo mismo, te dices a ti mismo, tú no me gustas tanto. No me gusta que seas así. No me gusta que respondas así. Que permitas que te traten así. Tú no me gustas tanto. Hazle marco a toda tu tristeza. Porque tú eres el hijo del dueño de todas las alegrías. Y puedes saciar todos tus apetitos y tus necesidades. Sin que tengas que buscar en los zapacones de un mundo pasajero. Placeres de un mundo pasajero. Momentáneos como el placer mismo. Entonces, cuando le haces marco a los apetitos y ves tu desierto, el Señor sale para decirte, espérate, yo tengo el alimento que tú necesitas. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de mi Padre. Y la palabra por excelencia que sale de la boca del Padre es la palabra Jesús. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo que se hizo carne un día, otro día se hizo pan. Y ese es el pan eucarístico que nos comemos todos los días en la iglesia verdadera. Y es el pan del que nos tenemos que alimentar si de verdad queremos salvarnos. O es que pretendes pasar toda tu vida haciendo pan. Cuando puedes pasar toda la vida adorando al pan vivo bajado del cielo. Es el llamado de la primera tentación. En la segunda tentación son las riquezas, según San Lucas. Todo eso te lo voy a dar con un simple gesto. Solo tienes que postrarte ante mí y adorarme. Hoy el demonio dice lo mismo, pero con otras palabras. Todo te lo voy a dar si te postras ante ti mismo y te adoras a ti mismo. Si te llenas de ti y si eres orgulloso, soberbio, creído, prepotente, arrogante, actancioso, malintencionado. Todo te lo voy a dar si descartas a Dios. Si te colocas de espaldas a Dios. Y te rindes culto a ti, que por ende es rendirle culto al dueño de la mentira, al dueño del mal. Y conocemos la respuesta de Jesús. Solo a tu Dios adorarás. A él solo rendirás culto. Y Lucas coloca a Jesús en la tercera tentación en Jerusalén. En Jerusalén. Para decirle desde el templo, tírate abajo. Tu padre enviará una legión de ángeles para que tu piero tropiece en la piedra. Es como arriesgate a todo. Todo lo puedes hacer sin Dios, ya no te preocupes más. Si tú eres el Dios de tu vida, no necesitas a Dios. ¿Por qué lo llevó al templo de Jerusalén? Bueno, porque en Jerusalén Jesús vive su pasión y su muerte. Y es posible que el de abril esté pensando que con la muerte lo venció. Sin embargo, sabemos que fue todo lo contrario. Con la muerte de Cristo, venció la muerte para siempre y Satanás quedó vencido. Y en Jerusalén se vivió la triunfante resurrección de Jesús a los cielos. Y con ella la promesa de que tú también, si vives como Dios manda, resucitarás en el último día y participarás de la gloria eterna. Serás tentado todos los días. Las tentaciones no son pecado. Pero la decisión que tú tomes ante una tentación, eso define si es pecado o no. Ojalá que toda tu decisión sea por Dios, por el Cristo de la gloria, por conocer, amar y glorificar su nombre, por arreglar y endelezar tu vida, por educar a tus hijos para Dios, por cambiar tu carácter y ser simplemente mejor persona, y por vivir conociendo el amor de Dios, y decimos siempre, haciéndolo extensivo a todos los demás. Es sólo el primer domingo. Estamos venciendo al demonio en el desierto. Ahora tenemos que vencerlo todos los días, en todos los momentos de nuestra vida. Para poder hacer que cuando Jesús vuelva del desierto, nos llame a ser sus discípulos, nos convierta en sus apóstoles y nos ordene al sacerdocio. Unos por el sacramento del bautismo, otros desde el ministerio. Entonces, sí, lo demás, todo lo demás, vendrá por añadidura. Que nos ponemos de pie, hermanos, vamos a profesar nuestra fe.